La alternativa ya tiene su fórmula presidencial de cara a las elecciones, ya está compuesta por Pablo Mieres y Selva Andreoli, nos acompañan hoy en Estudios. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por invitar. Bien, ¿y por qué dar el primer paso así ya con la fórmula? Bueno, a ver, nosotros tenemos una gran ventaja, que es que la alternativa no tiene una competencia de cara a la elección interna, es el resultado de un acuerdo político entre distintos sectores, cuatro sectores provenientes de distintos orígenes, y eso nos permite avanzar en cosas que los demás partidos recién tendrán que resolver en julio, podrán resolver en julio. No es solo esto, la fórmula presidencial, sino que en breve le vamos a presentar a la ciudadanía el programa de gobierno. O sea que tenemos fórmula, le levantamos la apuesta a los demás partidos, porque además la fórmula es paritaria, y además vamos a tener un programa, yo calculo principios de mayo aproximadamente, el Partido Independiente tiene ya elaborado un programa, lo vamos a aprobar el próximo domingo en la Convención Nacional, y ya está en discusión con el resto de los compañeros de la alternativa. O sea que fórmula y programa, cosas que en los demás partidos basta mirar un poco el debate para darse cuenta que les falta un poco. ¿Cuál es la ventaja? Recién decías, paritaria además, ¿cuál es la ventaja? Y bueno, también es una señal. Yo digo siempre que hay actos en la vida de la gente que provocan reacciones y que son señales de cambio. Nosotros decimos, somos la alternativa a proyectos que ya han demostrado que de alguna manera se han agotado, a proyectos o recetas tradicionales a las que no queremos volver, o sea, no buscamos la restauración de. Y de alguna manera hemos visto en la palabra alternativa justamente esa disyuntiva entre elegir lo que ya fue y lo que vendrá, que nosotros nos proponemos como justamente un cambio en todos los aspectos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista, vamos a firmar un código de ética también, de funcionamiento, porque nos parece que el problema ese le ha hecho mucho daño a la política, ha generado mucha desconfianza y decepción en muchos sectores. Entonces, en particular, bueno, yo vengo de un sector donde muchos de los que formamos nuestro sector somos decepcionados del frente amplio, pero hemos sido siempre militantes y hemos estado en el frente desde sus comienzos. Entonces, creo que la propia jugada de marcar una fórmula paritaria, la primera, es también una forma de decir, bueno, estamos tratando de hacer política diferente. El acuerdo entre los partidos. No de palabra, perdón, sino con los hechos. ¿El acuerdo entre los sectores llegó por áreas temáticas? ¿Hay prioridades? ¿Cómo fue? Sin duda. A ver, primero un acuerdo en cuanto a la coincidencia del análisis político, lo que decía Selva. En definitiva, acá los cuatro grupos, dos vienen del Partido Colorado, de Matriz Ballista, ellos vienen del Frente Amplio, nosotros desde el Partido Independiente, históricamente, creíamos, y esto es la constatación de que esa creencia era correcta, de que había más gente que pensaba parecido a nosotros y de alguna manera esto significó la confluencia. Hoy hay un espacio en el sistema político, que es la alternativa, integrado por cuatro grupos, que de alguna manera le indica a la gente no queremos seguir con lo que hay, el Frente está agotado, y ya dio señales. Este gobierno yo creo que es la prueba más palmaria del agotamiento de su proyecto, porque no ha logrado resolver ninguno de los problemas principales que estaban planteados en el año 2014 en la campaña electoral. Y tampoco queremos volver al pasado, tampoco nos parece que la opción del Uruguay sea volver a la coalición de blancos y colorados. Entonces, la propuesta de la alternativa y de los que estamos en este espacio político es decirle a la gente, hay que, del lado, entre continuismo y cambio, cambio, pero después el gran tema es que cambio. Y nosotros tenemos la mejor opción de cambio, es lo que creemos, y le vamos a demostrar a la ciudadanía en estos siete meses que quedan. Ya hablamos que no vamos a hablar de la posición de la alternativa en el balotage, algo que quieren evitar de todos puntos. Pero es que además, a ver, Juanchi... No quería entrar ahí. No, pero está bueno decir esto, Juanchi. Los blancos no están de acuerdo ni siquiera en qué hacer con la seguridad. La Rañada tiene un plebiscito, la calle Pau no lo firmó, tienen diferencias sobre el tema de la seguridad. Del partido de la gente ni hablemos, que está en un proceso muy crítico, de diferencias. Está buscando la concertación con los demás y no tienen concertación ni siquiera dentro de su propio partido. En el partido colorado hay un candidato que dice que el otro es la vuelta al pasado, es el partido que no debería ser. Bueno, ¿de qué vamos a hablar de segundas vueltas? Si no se sabe ni quién es el candidato de cada partido. En tu caso, habías dicho que en esta oportunidad el partido independiente... Lo primero es que queremos ser una opción de gobierno. No, está bien, pero que ibas a cambiar la posición, por lo pronto en lo personal que habías tenido, por ejemplo, en la última elección, era dejar en libertad a los votantes. Acá vamos a tener un compromiso, porque como está el país, merece... Yo soy hombre de partido, yo creo que este es un tema, como decía el Hugo Batalla, cruzaremos el puente cuando lleguemos al río. Hasta el 27 de octubre nosotros trabajamos para juntar votos para la alternativa, para convertirnos en una opción de gobierno. Ojalá estemos en la definición y vamos a hacer todo lo posible, porque creemos que para el país es lo mejor. Si no estamos, al día siguiente nadie va a tener mayoría, va a haber una segunda vuelta competitiva, y ese va a ser el momento en donde la alternativa, partido independiente, navegante, avanza país, y unir los cuatro, tendremos que definir cuál es el camino a seguir, y lo tendremos que hacer en forma... No, te quería decir que no es que iludamos la respuesta, al contrario, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque todos dicen, bueno, ¿y esta gente a quién va a acompañar? Parte de lo que te decía Pablo es así, pero además de esto es un tema que va a haber que discutir en colectivo, somos cuatro grupos políticos y probablemente pronto seamos cinco, es decir, que es un movimiento que está creciendo, al que se están incorporando otros desmembramientos, diríamos, de partidos, y en este proceso de crecimiento, ¿quién sabe lo que va a pasar? Pero además hay gente que quizá dejen libertad de opción, otros quizá ya hayan tenido su definición, pero no creo que ya hayan tenido la definición de qué es lo que van a hacer, porque hay algo que es cierto, si salimos a la cancha a pelear, esto es como si me dijeras, salís a jugar un partido de fútbol y te quedás con la opción de... Pero en tu caso, personalmente, ¿podrías apoyar, eventualmente, y viendo cómo se dan las cosas y las conversaciones, ¿podrías eventual apoyar una opción que no sea el Frente Amplio? No. Para un próximo gobierno. En mi caso personal, no. Estoy hablando personal. Sí, sí, personal. No ni siquiera el grupo navegante porque no lo ha discutido, menos la alternativa porque todavía no lo hemos discutido, y porque tenemos todas las energías puestas sobre la mesa para trabajar en pos de, justamente, de incidir, de hacerle también entender a la gente que en octubre no solo se vota un presidente, se vota un poder muy importante en este país que es el Parlamento, un poder que tiene que ver con la vida de todos nosotros, o sea, donde se legisla y mañana te va a tocar a vos, a mí y a todos nosotros, las leyes que allí salen nos afectan a todos, y creo que las mayorías le han hecho mucho daño a la izquierda, al Frente Amplio en concreto le han hecho daño, es decir, votar y tener mayorías, votar y sacar de pronto leyes que ni siquiera han sido suficientemente discutidas, simplemente porque tenés la mayoría, creo que no la ha hecho crecer a la izquierda, al contrario, la ha hecho retroceder. Con las que están, ¿están de acuerdo? Recién hablábamos, ¿no?, de estar juntando firmas, Dastugue y Afilola por el tema de la ley trans, en el caso de que el Partido Independiente llegara a gobierno, ¿están de acuerdo con todas o derogarían algunas de las que salieron? Nosotros hemos acompañado en general las leyes que avanzan en materia de derechos, obviamente hay artículos y cosas particulares de distintas resoluciones que podríamos, que votamos en contra, ¿no es cierto?, porque nos parecieron excesos. Por ejemplo, la ley trans, yo voté a favor en general, pero voté en contra una serie de artículos que nos parecía que no eran correctos, que no era consagración de derechos, sino establecimiento de ciertas circunstancias excepcionales que no tenían razón de ser. Pero me parece que es importante valorar lo más relevante, que es la importancia del reconocimiento de los derechos, del avanzar en la equidad con respecto a las distintas personas que convivimos en la sociedad. Entonces, nosotros creemos que los avances que ha habido en materia de derechos, en términos generales, son compartibles. Hay cosas allí, algunas, que a nosotros nos hicieron ruido y las marcamos. En octubre se va a votar el plebiscito de la reñada, el plebiscito sin miedo, ¿cuál es la posición de la alternativa? Bueno, nosotros no firmamos. La verdad, ojalá la seguridad se pudiera resolver con un plebiscito. La verdad, no es creíble. Yo respeto mucho a la gente que firmó, porque la gente está desesperada. Y la gente lo que hace es... 400.000 personas, ¿no? Claro, y la gente lo que hace, lo que siente es que, bueno, ahí hay un plebiscito, una forma de, en realidad, más que saber lo que se dice en el texto, la gente firmó porque quiere mandar una señal fuerte de que está caliente y... También lo modifica de esa manera la rañada, ¿no? Dice, yo entiendo que esto no es suficiente, hay que completarlo con otras cosas, pero bueno, había que mover el tablero. En algunos casos firmó gente, te lo digo porque conozco gente que firmó, porque considera que el plebiscito es un derecho a expresarse. Y efectivamente, yo considero que también es un derecho a expresar la ciudadanía. Pero después vota que no a la propuesta. Claro, cuando empezás a estudiar la propuesta, cuando se empiezan a analizar algunos articulados, vos decís, opa, personalmente, poner a los militares en la calle, a mí no me hace ninguna gracia. No creo que tengamos un recuerdo gratificante de esa época. Por lo tanto, me parece que hay una serie de articulados, como dice Pablo, que de alguna manera no acompañaríamos. Así como la inclusión nocturna en los hogares, que pueden ser, claro, pueden transformarse en exabruptos. Porque el problema con las leyes, ¿sabes cuál es? Una cosa es lo que a veces el espíritu de la ley proclama y otra es cuando la ley se aplica. ¿Y quiénes la aplican y cómo? Entonces, para que esos desbordes no ocurran, me parece que hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos. Por otro lado, también la ciudadanía se queja de lo contrario. Se aplica un nuevo código del proceso penal que tiene juicios abreviados y entiende que lo deja desamparado. Pero pasa lo mismo. La culpa no es del código, sino de cómo se interpreta. La culpa no es del código. Pero la participación militar en cuestiones de seguridad, además, ya está prevista en la Constitución. O sea, la Constitución tiene una puerta, que es las medidas de seguridad. ¿Se podrán votar o no? Pero cuando tú aprobas las medidas de seguridad que lo prevé la Constitución de la República, pero de manera excepcional y a plazo. En corto plazo. Y puede ser en una zona determinada. Si tú tenés un problema de grave conmoción interna en un barrio, tú podés aplicar medidas de seguridad por un mes, por dos meses, para recuperar la situación en el barrio. Eso está previsto en la Constitución. Tiene mala prensa, ¿no? Claro que sí. Pero peor prensa tendría, entonces, si esto tiene mala prensa, decir de manera permanente, siempre las Fuerzas Armadas se pueden usar para mantener el orden interno. Y el llenamiento de los turnos también, porque hace una semana lo hicieron. Entonces, acá hay un tema. Yo creo que el gran problema, porque lo importante es cuál es la solución. No es si estamos de acuerdo o no con el revisito de la rañada. La clave es cómo se distribuye la policía en el territorio. Esto que está haciendo Gustavo Leal, que todo el mundo aplaude, es recuperar barrios que ellos mismos han perdido porque retiraron la policía de los barrios. Porque crearon esos cuatro bunkers que hay en Montevideo. Uno está en el Parque Rivera, otro está en Cerro Norte, otro en Piedras Blancas. Y ahí están juntados todos los policías. Y desmantelaron las comisarías. Entonces, después va Leal a recuperar territorio. ¿Cuántas veces recuperó los chingas ya? ¿Cuántas veces hizo operativos miradores en el mismo barrio para recuperar lo que ya había recuperado? Porque no sirve para nada recuperar y dejar otra vez el territorio liberado a manos de la delincuencia. ¿Qué es lo que está pasando? Vos no tenés comisarías. Las comisarías son un señor, un muchacho que anota las denuncias. Ustedes lo vieron. Hubo un joven que hace un año entró a una comisaría un día a día a las 10 de la mañana y no había nadie. Esa es la clave para mí en eso entonces, volver a poner a la policía en el territorio. Hay que redefinir los límites de los territorios también, porque eso también está mal definido. No es tan simple, ¿no? No, no, no. El fenómeno de la violencia, el fenómeno de la inseguridad, tiene muchísimas... Un alcance social muy grande. Exactamente. Celva, te quería hacer una pregunta a ti particularmente que representas dentro del Partido Independiente a este nuevo sector, Navegantes, junto con Esteban Valenti, que también es la otra cara. Y su crítica, la de ambos, pública hacia el Frente Amplio, y lo decías un poco al arranque de esta nota, ha sido un cuestionamiento ético, cuestionamiento ético hacia la actuación del Frente Amplio. ¿El Frente Amplio de alguna manera no resuelve esos problemas cuando sanciona y aparta a Sendik? No lo aparta. En realidad Sendik renuncia. Y luego los mismos que votaron y aprobaron en el febrero del 16 y levantaron la mano sabiendo que era mentira lo del licenciado, lo del título... No puede actuar en política, ¿no? De alguna manera. Sí, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando vengan las elecciones de mayo del 2020, ¿no? Eso no fue suficiente, decir, como para corregir... Primero que no fue una sanción del Frente Amplio, del Plenario. Así como no fue, tampoco, y por acuerdo de todos los partidos, la renuncia de Sendik a la Vicepresidencia en el propio Parlamento, no hubo nadie que hablara sobre el tema. Todos acordaron callarse la boca y simplemente fue una renuncia muy histriónica, pero una renuncia al fin y nada más. Y cuando pasa lo que pasa a nivel del Frente Amplio, es lo mismo. Y si te pones a pensar cuándo se discutió a fondo el problema de la ética o de la conducta, no solo de Sendik, porque estamos siempre mirando a Sendik. Miremos a Leonardo de León. A León. Leonardo de León. Siempre le cambio el nombre. Miremos a Leonardo de León. Miremos a placeres, miremos una cantidad de fenómenos que se han ido dando y que todo pasa, no pasa nada. Porque hoy hablábamos, por ejemplo, de las leyes. Nosotros tenemos muchas leyes que podrían ser la de crimen organizado, la actuación del fiscal Pacheco, que te termina diciendo que todo estaba mal, pero no es procesable, pero no es pasible de, en el caso de León, no pasó nada. Es decir, hace todo un preámbulo donde describe todas las irregularidades cometidas. Entonces, a ver, hay como una especie de trabajo del Frente Amplio en esta área que nosotros consideramos que primero no responde a los principios fundacionales del Frente. Yo creo que si Sereño hoy estuviera vivo, se asombraría de las cosas que están pasando. Esa es la verdad. ¿Y el código de ética del que hablaste hoy, qué es lo que propone? El código de ética nuestro, bueno, tiene que ver justamente, y lo vamos a afirmar públicamente, etc., y le vamos a dar difusión, tiene que ver con conductas. Con cómo nosotros, porque a ver, los seres humanos se pueden desviar, pero si vos no pones controles, si no pones de alguna manera, sistematizás de qué manera controlás esas conductas, es todo por la galería. Hablás para el público, pero no resolvés nada. Y efectivamente se ha demostrado que la gente en el poder, hay un momento, no digo todos, porque hay compañeros que han trabajado muy bien, y yo no los critico, y los aplaudo, y sigo siendo amiga de muchos compañeros. Pero hay gente que se va, que se le va la mano, que se va de mambo, y que de definitiva borra con el codo lo que ayer escribió con la mano. A ver, nosotros borramos con el codo lo del clientelismo y el acomodo de personas no idóneas en los cargos. ¿Qué ha pasado durante los 14 gobiernos del Frente Amplio? Y ni hablar en la Intendencia de Montevideo, que hace más de 30 años casi que estamos. Es decir, hemos incorporado, nada más que por confianza política, una cantidad enorme de funcionarios que ni siquiera son capaces de hacer lo que hay que hacer. Entonces hemos inflado el Estado, hemos transformado al Estado uruguayo en un Estado fofo, que realmente es caro, porque lo pagamos todos nosotros. Los cargos de confianza, los asesores sin límite, las personas que ingresan sin ninguna especialización de nada y que incluso cometen errores. Acordémonos de algunos episodios que tenemos que pagamos todos los uruguayos. Bueno, el error más grande es poner, supuestamente, imagínate que Sendik hubiera sido un genetista realmente un genetista. ¿Qué tiene que ver un genetista con una petrolera? Explícame vos cómo haces para bajar en paracaídas esa especialidad. Pensemos en el corredor Garzón. 30 millones gastados, que además también lo estamos pagando nosotros, porque son préstamos de olvido. Nuestra deuda ha subido también en base a esas cosas. La gente se olvida. Y cuando vino el ajuste del 2015, el ajuste del 2015 fue la recapitalización de ANCAP. Entonces, no es cierto que todo pasó y no nos afectó en nada. No es cierto. Y si nosotros, como Frente Amplio, en ese momento no hicimos el parate y el decir, a ver, señores, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es tu conducta? Y entonces hubiéramos tenido una actitud firme. Eso hubiera sido lo deseable. Pero eso no pasó a los tres años, prácticamente, es que, perdón, a los dos años y pico, es que recién el Frente empieza a empujar por razones efectivamente electorales, de conveniencia electoral, empieza a pedirle que, por favor, que no se presente... La reacción fue por votos. Nosotros somos una opción de cambio frente al Frente Amplio. Los queremos sacar del gobierno. Esa es la realidad. Es más, yo creo que independientemente de quién sea el candidato que sea electo en junio por el Frente Amplio, el Frente Amplio no está habilitado para llevar adelante las transformaciones que el país necesita. Ni en educación, ni en seguridad, ni en apertura al mundo, ni en competitividad, ni en empleo. Todo eso, todo eso está peor que hace cinco años. Claro, pero es... Entonces, nosotros somos la opción mejor de cambio. Sí, sí. Y ese es el debate, esa es la competencia que tenemos con los partidos tradicionales. Cuando tú decís, ¿no? Lo queremos sacar del gobierno el Frente Amplio. Sí, lo vamos a sacar del gobierno. Bien, vamos a decir, si el partido independiente no va al Balotage, será otro que irá con el Frente Amplio. Otra vez la pelota en la casa de decir... Y claro, si uno los quiere sacar del gobierno, ahí tiene que comprometerse. Marcianos no vamos a tener. Con una de las partes. Vamos a trabajar su tiempo con un razonamiento. Antes de no hablar siempre van a terminar uno con el otro. Tenemos que escuchar el veredicto de la ciudadanía. La ciudadanía, el 27 de octubre, reparte las cartas y da el juego a cada partido. Ninguno va a tener mayoría y va a haber segunda vuelta. Pero no puede haber indiferencia ante el Balotage y en el Balotage está el Frente Amplio en el caso de lo que tú decís. ¿Sabés qué me pasa a mí? Nosotros vamos a resolver en su momento y obviamente tomaremos la decisión que tendremos que tomar. Pero está claro que antes del 27 de octubre nosotros no podemos estar diciendo qué vamos a hacer en una segunda vuelta donde queremos estar. Y donde además faltan siete meses y donde no sabemos quién va a ser el candidato de ninguno de los partidos. Además se supone que todos los partidos quieren tener la mayor bancada. Salvo nosotros que ya somos los candidatos. A mí me pasa algo. Yo trabajé en un partido que era súper disciplinado y vertical. Y después trabajé obviamente para el Frente Amplio donde también actuaba y me disciplinaba. Ya estoy cansada de votar una heladera. No lo voy a hacer más. No estoy dispuesta a esta edad cuando hemos emprendido este camino y salido a la intemperie a seguir votando heladeras porque me lo dice ¿Y no te sentís responsable de los errores del Frente Amplio? Claro que sí. Pero lo que pasa es que yo nunca tuve o yo no fui nunca estuve en el poder. Yo nunca fui dirigente. Fue de la militancia. Incluso hasta cuando hice las campañas de Tabaré Vázquez. Fueron militancia pura. Nunca cobramos un honorario. Ni Esteban Valentín ni yo. No cobramos honorario ni para Tabaré Vázquez ni para los compañeros de las intendencias del interior ni para Story cuando hicimos la interna. Es decir trabajamos como militantes siempre y nos sentimos orgullosos de eso. Y nos hemos matado y hemos defendido las cosas buenas. La militancia lo ve como unos traidores a ustedes. Y bueno ¿Qué le vas a hacer? Hay gente que me ve como traidora y es una revista que entró al Frente Amplio cuando estaba en el poder. Yo estuve en el Frente Amplio desde las difíciles y fui exiliada política en el 76 también estuve tres años militando en la clandestinidad. No por casualidad me tuve que exiliar. Entonces a mí esa gente que me dice traidora por favor tengo suficientes credenciales no me importa. El problema es la gente la gente común. Dejemos de hablar de lo que es el resultado de los gobiernos se traduce en la felicidad pública ¿Sí o no? En mejorar las condiciones de vida. Un país que además es súper pequeño y sin embargo en muchos aspectos a pesar de haber tenido yo no digo que Astori no haya hecho una buena gestión en economía. sin embargo hay cosas con las que no comparto no comparto solamente apoyar a las grandes inversiones y disminuir el peso en las pequeñas y medianas empresas no comparto por ejemplo que tengamos todavía bolsones y asentamientos que casi se han duplicado en cantidad de 60.000 familias que viven hoy en asentamientos no comparto que haya 6 de cada 10 niños que nacen entre 0 y 3 años en la pobreza todas esas cosas son un atraso para nosotros hemos ido para atrás después de recuperar de la pobreza el 40% de la población que eso efectivamente se hizo del 2005 en adelante hemos vuelto para atrás hemos creado como dijo Tabaré 300.000 puestos de trabajo pero hemos perdido 60 en 4 años la gráfica igual sigue siendo descendiente en cuanto a pobreza y indigencia claro que sí pero la marginación no en integración social baste un número no más la desigualdad de aprendizajes entre los gurises más pobres y los más ricos ha aumentado y eso es gravísimo si 3 gobiernos de frente amplio y en educación los gurises desertan en mayor medida en proporción con respecto a los gurises de nivel socioeconómico más alto y aprenden menos drama horrible resultado de una política de frente amplio bien tenemos que cerrar pero Pablo no quería dejar de preguntarte por el proyecto de ley que vas a presentar para acotar la reserva de informaciones eso es hoy claro porque en realidad lo que ha pasado es que de una muy buena ley que es la ley de acceso a la información pública por la vía de los hechos se ha ido reduciendo su capacidad de información porque cada vez más los jerarcas de las distintas oficinas públicas niegan la información han ido amparándose en artículos de la ley que habla de reserva de información lo que nosotros estamos haciendo es limitar la posibilidad de que un jerarca niegue la información a la ciudadanía tiene que haber un previo informe de la unidad de acceso a la información exacto lo primero es que el jerarca no puede calificar la información de reservada cuando se la piden la tiene que haber calificado previamente porque eso es lo lógico yo creo que esto es sensible entonces lo califico de reservado no ah me piden esto entonces ahora lo califico de reservado calificarlo previamente y además la wipe que es la unidad de acceso a la información pública tiene que ratificar si esa información es efectivamente reservada y después viejo responde todo porque en su momento el Frente Amplio se llenó la boca con aquella ley de acceso a la información y yo la aplaudí y mucha gente le ha servido para acceder ahora resulta que en los últimos años la cantidad de rechazos ha aumentado de manera sideral y entonces se está convirtiendo en un instrumento desnaturalizado porque los jerarcas no quieren dar la información porque es un viejo reflejo uruguayo en Uruguay está la idea de que el Estado es el dueño de la información y el dueño de la información es la ciudadanía y eso hay que reivindicarlo o es parte de una concepción democrática Selva Andrioli y Pablo Mieres muchísimas gracias gracias a ustedes tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!